Pues nosotros, si se fijan, somos el único partido que ya tiene a todos sus candidatos, a gobernador, a presidentes municipales y a diputados locales. Estamos en estos días, iniciamos el domingo la auscultación a detalle para la conformación de las planillas de candidatas y candidatos a regidores y síndico procurador y de diputados por la vía de representación plurinominal. Estamos nosotros considerando que el viernes a las 11 de la mañana se registre nuestro candidato ante la instancia electoral este viernes y entre el sábado y el domingo poder ya iniciar los registros una vez construidos todos los acuerdos con la inclusión y la unidad, por supuesto, fortalecida y registrar las planillas en los municipios. El primero, la cuota de ejidad y género, el 50 y 50 de mujeres y hombres. Segundo, el 30% de jóvenes menores de 35 y tercero, la representación, la rentabilidad electoral y la inclusión y la unidad en torno a las propuestas en los municipios. Creo que bajo esa fórmula no hay nada que no esté escrito, la gente ahí está. Es cuestión de acomodarla, de ubicar los espacios para quienes coinciden en esas determinaciones que el partido está considerando como importantes para la inclusión.